Bueno, no tengo ganas de bailar, no tengo ganas de bailar, pero tengo que empezar bailando para confundir a YouTube, ya tú sabes, confundirlo. Hay que confundir al enemigo, me quieren confundir a mí, me quieren volver loco, me quieren volver loco, pero me repongo rápido, me repongo rapidito. Tengo la cabeza, olvídate, ya tú sabes, no, ya tú sabes, no, porque ustedes no pasan por esto, no digo que pasa por esto, soy yo. Tengo la cabeza como que me levantaron a las 4 de la mañana a tirarme demonios encima. Porque estaba, mira, me sentía así, ya veo que soy grande con cojones, ¿viste? Entonces, para que yo no los asesine con mis pensamientos, me tienen que levantarme, no esperaron ni que me levantaran. Me levantaron para tirarme a los demonios encima porque ya, ya sentía mi, sentía mi, cuando yo digo grandeza, quiero decir mi, mi grandeza, porque ellos son niños, ellos son niños, yo soy un adulto. De mente, pues en ese sentido estoy hablando de mi grandeza, ellos no quieren, ellos quieren vivir en esa vida de helada, de niños, de esa vida infantil, de inmadurez, de maldad. Entonces, ¿esto es voluntad de Dios o qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Si usted dijo que Dios dio. No estoy listo todavía para manejar todo ese poder. Pero está ahí. Pero está ahí. Este. Vengo a hablar, nos vamos, mira, nos vamos, nos vamos una hora, fui para abajo, olvídate, nos vamos una hora. Siempre digo lo mismo. Nos vamos una hora, fui para abajo, olvídate de eso. Voy a hablar de ahí, ya tú sabes, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? De la corrupción. De la corrupción y de las pulgas. De los niños estos. Voy a hablar de los que están en el gobierno. de los que están en el gobierno, de las maravillosas, que ya tú sabes, que ya tú sabes. Ayer tuve dos, tuve dos, eh, tuve dos, eh, tuve dos, que dos, que dos, eh, sus incidentes. Como pueden ver, las mujeres se les quieren, se quieren imponer, no quieren, se quieren imponer más a los hombres, se quieren imponer. Ay, oye, grandes, los hombres. Hablando con autoridad y todo, se me quieren imponer. vamos a hablar vamos a empezar con eso vamos a empezar con eso pero lo que me agitó en hablar de México en hablar de la República Dominicana de por qué subió por qué subió por qué estoy viendo ahí un par de noticias hay gente ahí que son unos corruptos también que están en la política unos corruptos igual que me acabo de memorizar el nombre Avidanel, el presidente el presidente de la República Dominicana que en realidad no es presidente igual que aquí el presidente no es presidente igual que el gobernador de Puerto Rico no es gobernador igual que Maduro no es presidente pero vamos a hablar porque es el que da la cara ¿verdad? el hombre es el que da la cara sobre la corrupción desde que él no, vamos a empezar acá entonces desde que él comenzó comenzó vamos a darle esto desde que él desde que él comenzó a gobernar la criminalidad la criminalidad a su vino ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque ella yo le he dicho esto a ustedes muchas veces porque esos los chiquititos los chiquititos que ahora están en el gobierno que son las mujeres las líderes este pero los chiquititos pues vamos a hablar de eso los chiquititos te quieren corromper más todavía tú te dejas corromper más todavía entonces ahí se desata la corrupción se desata el desorden se desata el crimen mientras más corrompido tú estás más desorden tu gobierno si tú la autoridad la policía el ejército los jueces el gobierno mientras más corrompido tú estás tú que estás hablando mierda ahí que el gobierno tú también eres un corrupto tú también eres una corrupta tú que estás en el gobierno que estás criticando el gobierno tú mientras más corrompido corrompida tú estás más corrompido está el pueblo más criminalidad hay más violencia hay más accidentes hay entonces esta gente esta gente es ignorante esta gente es ignorante son niños ellos son ellos son completamente no que todos todos ustedes son todos ustedes estoy vestido de estoy vestido de 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 trabajador de trabajador de la ciudad mira estoy vestido de trabajador de la ciudad pero lo que sale por aquí es fuego fuego lo que sale por aquí anyway me lucí un poco ahí porque sentí la presencia de Dios espérate espérate o fue el diablo porque ahora estoy medio perdido el café me está bajando yo creo que me voy a tener que ir corriendo la criminalidad esta gente allá santo domingo república dominicana ya las mujeres tienen por supuesto tienen este plan de las mujeres de tomar control y destruir el mundo entonces ese plan está bien avanzado allá en la república dominicana y en 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 México México qué más puedo decir de eso las mujeres se te quieren imponer mi hermano ese es el plan ellas quieren imponerse quieren meterte miedo por eso es que están pasando cosas ahora están pasando cosas y en Puerto Rico en la república dominicana ahí estoy buscando estoy buscando más más este más lugares ahí en Instagram y eso para de noticias de México pero no encuentro nada lo que tengo es uno nada no hay mucho de México yo no estoy bien informado de allá pero me imagino que es lo mismo las mujeres están pasando muchas cosas porque las mujeres se les están imponiendo se les quieren imponer a los hombres bien cabronamente entonces no que estoy dando no que estoy dando excusa no estoy dando excusa esto no es una excusa para para recurrir a la violencia ni nada de eso yo estoy diciendo eso yo estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es que ellas se les están imponiendo se les quieren imponer a los hombres y ella me está diciendo que tenga cuidado no yo no estoy diciendo eso no es una excusa yo estoy diciendo que por eso que están pasando las que están comenzando a pasar las cosas así porque a las mujeres ese es el espíritu el diablo los demonios todos están en un mismo sentir en un mismo pensamiento este plan es mundial entonces las mujeres las mujeres le están dando el orden la orden de imponérsela a los hombres por eso es que están pasando por eso es que hay más crímenes por eso es que hay por eso es que hay más violencia por eso es que hay más violencia este puerto rico cuál es la estrategia que están usando meterle miedo al hombre meterlo preso porque ellas quieren total control total ellas tienen el control total solo para que el hombre acepte el comportamiento de la mujer el abuso de la mujer ese comportamiento este abusivo que se quiere imponer que quiere mandar ese que quiere imponerse y gobernar de una forma este socialista que quiere este una dictadura una dictadura eso es lo que es eso es eso es lo que ellas eso es lo que ellas quieren imponer una dictadura entonces todos están corrompidos los jueces la policía el gobierno todos están cagados los que no están los que no están metidos en eso están cagados encima están cagados como Maduro yo no soy Maduro como Biden está cagado como Hillary Clinton está cagado están todos cagados esa gente que no que no están de acuerdo con esto que saben ellos van porque ellos tienen miedo tienen miedo por sus vidas por su seguridad por su bienestar entonces ellos están cagados ellos van ellos van ellos se montaron en el mismo tren también con ellos ellos no se están oponiendo y ahora me perdí ¿por qué dije esto? ¿de qué estaba hablando yo? oh que las mujeres son Puerto Rico por eso que están poniendo porque los noticieros todo eso todo eso es del diablo todo eso es del diablo se ponen esas noticias ahí a propósito el hombre lo arrestaron porque hombre arrestado porque le dio a su mujer y la violó ¿qué hombre? ¿qué hombre? ¿qué hombre viola a su mujer? eso es muy ¿qué hombre que violó a su mujer? que la violó esas son acusaciones que siempre ese es el cuco que tienen las mujeres ese es el cuco entonces como el diablo es el que controla el diablo lo controla todo la policía lo controla las mujeres porque son las mujeres esa es la mano derecha del diablo controla la policía el diablo controla todo la policía las autoridades controla el gobierno controla los jueces entonces ahora eso está eso eso se está esa esa corrupción moral en el gobierno en la autoridad está está progresando está aumentando ahora ok tú sabes lo que yo quiero decir entonces eso es lo que ese es el plan ellas quieren meterle miedo más miedo a los hombres para que los hombres se sometan para que los hombres se sometan a ellas más todavía me lo tendría que estar mamando el día entero mami me lo tendría que estar mamando el día entero y con tuya eso y con tuya sabía que eso una expresión una expresión boricua para que tú sepas lo que hay conmigo van a caminar derechitas van a caminar derechitas van a caminar derechitas para que el diablo no se las lleve porque eso es lo que el diablo quiere hacer y llevárselas llevárselos a todos llevárselos a todos amigos eso es lo que hay esta mañana me levanto a las 4 de la mañana está jodiendo mucho el presidente ese fue el presidente de México están jodiendo mucho por allá me quieren contener ya se cogió un brequecito se cogió un brequecito en la República Dominicana y ahora es que está jodiendo ahora lo que están jodiendo son los de México acá ¿por qué? porque ellos no quieren que yo los vea que yo no vea por eso que me tiran los demonios encima cuando me estoy sintiendo libre así yo empiezo a ver lo pequeño lo corrupto lo malos que son entonces ellos no quieren que yo los vea porque eso va a afectar eso va a afectar el mundo espiritual y mi autoridad los va a frenar y no van a poder practicar su maldad más nada eso es lo que va a pasar y por eso es que me quieren contener pero está sucediendo por el momento porque Dios lo está permitiendo porque no es el tiempo de Dios todavía quiero dejarte saber porque no es el tiempo de Dios todavía eso eso es lo que está pasando seguimos 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 pero mi dignidad no te la voy a dar mami zúmbala no te la voy a dar